Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, don Carlos Alvarado Quezada. Muy buenas tardes, señores ministros. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Buenas tardes a los diferentes sectores que nos acompañan en esta tarde, costarricenses en general. Como presidente de la Asamblea Legislativa, es un honor para mí poder estar en esta actividad donde el Congreso de la República recibirá las conclusiones o los acuerdos, los 58 acuerdos emanados de la Mesa de Diálogo. Como lo dije en el acto inaugural de la Mesa de Diálogo, con gran ilusión y esperanza hicimos el llamado conjunto, el señor presidente y este servidor, porque creemos que la ruta costarricense es la ruta del diálogo. Precisamente, ayer celebramos los 72 años de la abolición del ejército y desde esa época hasta estos tiempos, muchos de los costarricenses no conocemos en directo lo que es una guerra y estamos acostumbrados a hacer las cosas por el camino del diálogo, por el camino de la paz, que es la ruta al estilo costarricense que debemos seguir. Y durante muchas sesiones de trabajo, hombres y mujeres que creen al igual que nosotros en ese camino, se reunieron durante largas sesiones de trabajo para poder compilar las diferentes preocupaciones de los costarricenses y afortunadamente tuvieron la madurez de llegar a acuerdos en medio de las divergencias ideológicas y de los diferentes intereses que estuvieron representados en la mesa de diálogo y ciertamente algunas personas han dicho que la mesa de diálogo fue una pérdida de tiempo o que fue un fracaso, pero nosotros creemos que nada más alejado de la realidad que aseveraciones de esa naturaleza. De esa mesa de diálogo derivaron 58 acuerdos, unos que tendrán que ser puestos en práctica por el Poder Ejecutivo y otros que a través de los diferentes proyectos de ley que tendrá que preparar el Ejecutivo llegarán a la Asamblea Legislativa. Yo espero que podamos encontrar los consensos necesarios para llevar a cabo o convertir en leyes de la República esos acuerdos que derivan de una amplia voluntad de los y de las costarricenses. Durante el día de clausura de la mesa de diálogo asumí el compromiso como presidente de la Asamblea Legislativa de buscar los consensos, de hacer el máximo esfuerzo para lograr esos consensos para que esos proyectos se puedan convertir en ley de la República. Y reitero ese compromiso. Yo espero que el Ejecutivo, ahora que va a disponer de un largo periodo de sesiones extraordinarias de ocho meses, aproveche esta maravillosa oportunidad histórica y única que se le brinda para presentar los proyectos, no sólo los que se derivan de la mesa de diálogo, sino aquellos que busquen la reactivación económica, la generación de empleo, las reformas estructurales y combatir el déficit fiscal que aqueja el país. Creo que el Ejecutivo debe decidirse a enviar esos proyectos con la valentía del caso y la Asamblea Legislativa debe sacar la tarea que a nosotros nos corresponde con valentía, tal como lo hemos venido haciendo durante estos dos años y medio, donde hemos demostrado capacidad de ponernos de acuerdo en momentos muy difíciles y ante proyectos sumamente complicados para la vida democrática del país. tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo para sacar adelante una reforma al reglamento, sin la cual en esta pandemia quizás no hubiéramos podido sacar oportunamente las leyes que pudimos sacar para paliar de alguna manera la situación de la pandemia. Igualmente, pudimos sacar una serie de leyes sustantivas, porque en este periodo hemos sacado 350 leyes. y aunque muchos han dicho que cantidad no significa calidad, pero permítame decirle que en medio de esa gran cantidad de leyes que hemos sacado hay muchísimas leyes de gran calado que en otras legislaturas no hubieran sido posible. De manera que, de la misma forma como nos hemos puesto de acuerdo para sacar adelante esos proyectos de ley, ayer mismo la transformación del INAH, debemos ponernos de acuerdo en estos ocho meses para sacar adelante los proyectos que amerita el país. Yo sé que se avecinan tiempos de campaña política, de cálculos políticos, pero creo que todavía hay tiempo de postergar un poco esas campañas y asumir el compromiso que la patria nos demanda hoy por la situación fiscal que atravesamos para sacar adelante esa difícil tarea ante los proyectos complicados que se avecinan. Creo que la patria en algún momento de la historia nos reconocerá nuestra valentía, nuestro compromiso, nuestra seriedad y responsabilidad y responsabilidad para con el país. De manera que recibiremos hoy el compendio de acuerdos y yo espero que al igual como yo he asumido este compromiso de buscar los acuerdos, que las diferentes jefaturas de fracción ayuden a que alcancemos esos acuerdos y que hagamos historia en el país siendo una asamblea legislativa muy diferente a las demás y que en el futuro nos puedan juzgar y puedan decir fueron valientes y que al 30 de abril del 2022 podamos salir con la satisfacción del deber cumplido por esta querida patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor diputado presidente.